Es bien sabido que en estas fechas, Ada Mari López saca la casa por la ventana y no escatima gastos para organizar una Navidad y un Año Nuevo Inimaginable, empezando por las sesiones de fotos que tiene con su hija Alaya. Alaya y la Chaparrita de Oro se visten con atuendos muy decembrinos para demostrarle al público el espíritu navideño que les encanta portar en estos tiempos, y es que Ada Mari cuenta incluso con su fotógrafo favorito quien la retrata cada año, y también hay quienes le pedirían ser fotografiada para publicidad. Y son estos atuendos con los que Ada Mari le daría una cátedra a Evelyn Beltrán de cómo lucir despampanante en estas fechas, y es que la influencer pudo haber decepcionado a sus fans con la única foto que publicó frente a un espejo portando un vestido rojo. Mientras que el 24 de diciembre, la ex de Toni Costa publicó una serie de fotografías al lado de su pequeña, en la que lució un vestido con escote y otro con falda negra y suéter blanco, muy navideño para la ocasión, por lo que se podría decir que la puertorriqueña lleva la delantera de tener un mejor gusto que la modelo de Texas. Y eso lo tendrían muy en claro los internautas, quienes solo le dieron 7.000 me gusta a la publicación de Evelyn Beltrán, a diferencia de la de Ada Mari, quien rebasó los 60.000 likes en Instagram. Evelyn Beltrán ha sido blanco de varias críticas, quienes opinan que su vestimenta a veces no es la indicada para ciertos eventos. Aunque aparentemente no exista rivalidad entre ambas, los fanáticos han generado varias polémicas en donde comparan a la nueva y a la ex de Toni Costa. Sin embargo, eso no quiere decir que una sea más que la otra, pues no podemos negar que cada quien tiene lo suyo y ambas son hermosas a su manera. ¿Y tú? ¿Quién crees que tenga mejor gusto por la moda? Evelyn Beltrán o Ada Mari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.